Tras cuatro días de actividades, las Madres Buscadoras de Sonora y las Buscadoras de Puerto Peñasco recuperaron 42 osamentas en un terreno baldío del municipio sonorense de Puerto Peñasco, por lo que se informó sobre el descubrimiento a la Fiscalía General del Estado, FG. Durante la primera jornada de búsqueda, hubo 13 hallazgos positivos. En el segundo, 14. El sábado 26 de octubre sumaron 15 descubrimientos más. Un total de 42 osamentas. Fue a las 18 horas locales cuando concluyó la jornada. De los 42 hallazgos, se tiene un total de 40 osamentas completas con vestiduras y dos cuerpos que podrían haber sido privados de la vida en tiempos recientes. De este total, dos podrían ser mujeres, a juzgar superficialmente por la ropa. Ropa.